en Inclusion, tenemos un grupo de representantes aquí en la audiencia. Como decía, el hecho de que María Fernanda nos esté visitando en Madrid generó esta conversación entre los distintos socios que estamos aquí sentados a la mesa, que era una buena oportunidad para iniciar el año con un conversatorio sobre los temas que nos ocupan y nos preocupan, que son muchísimos, hemos decidido solo dedicarnos algunos hitos, algunos pocos, y Germán será quien nos guíe en esta conversación. Yo agradecerle a Ramón su disponibilidad, a Manuel, sobre todo a María Fernanda, que esté aquí en Madrid estos días, y decirles que es un lujo tener a María Fernanda, quien probablemente es una de las mujeres de Latinoamérica que ha roto más techos de cristal dentro de nuestra región, y el último de ellos es de haber sido la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas. Solo un detalle, la cuarta mujer en la historia de Naciones Unidas que presidió la Asamblea General. Así que ese solo detalle destaca sus condiciones. Es un placer, María Fernanda, querida amiga, que estés aquí. Así que, sin más, Germán, vamos a ti. Bueno, buenas tardes, buenos días a los que estén conectados desde Latinoamérica. Es un placer estar acá, esta es mi casa, ¿no? Y Susana dice que yo soy el director del observatorio, pero la verdad, ella era la directora del observatorio, y ahora estoy yo, pero la verdad que con el liderazgo de Susana hemos hecho todos estos partnerships, no solo con la Fundación Euroamérica, sino con otros, y nos complace mucho estar acá y poder tener este evento. Sobre todo con nuestra invitada especial, María Fernanda, con la cual vamos a conversar. Yo voy a hablar muy poco, porque la idea es escucharlos a ustedes, pero sí quiero decir una muy breve introducción sobre el contexto del cual vamos a hablar, ¿no? Todos sabemos que América Latina no ha atravesado su mejor momento antes de llegar a la pandemia. Teníamos un crecimiento mediocre, ni siquiera estábamos por el 1% ni el 2%, menos que eso. Y teníamos una situación muy delicada en términos sociales. Se había estancado la reducción de la pobreza, se había estancado la reducción de la desigualdad, estábamos teniendo protestas masivas en muchos, algunas de las cuales desagradaron cosas interesantes, de las cuales vamos a hablar, como por ejemplo, el nuevo gobierno de Chile, y llegó la pandemia. Así que, digamos, decimos en América Latina y parió la abuela. O sea, estábamos ya complicados y la cosa se nos puso todavía más complicada. Saben todos, y no voy a entrar en detalles, la pandemia nos dijo, como dicen los americanos, nos dio un doble guami, ¿no? El doble guami fue la peor crisis sanitaria que hemos tenido en la historia, fue la peor región del mundo afectada por la pandemia, pero adicionalmente también fue la región que sufrió más por económicamente la caída del PIB. Sin embargo, como somos latinoamericanos, todos somos optimistas. Y como somos optimistas, pensamos que la pandemia y la pospandemia nos va a traer oportunidades. Esas oportunidades las vamos a discutir hoy, no voy a entrar en detalles, pero hay muchas cosas que están pasando en América Latina que yo creo que son por el lado positivo y las vamos a discutir. Y ya para entrar en materia, yo le voy a hacer la primera pregunta a María Fernanda. En este contexto, yo quisiera que tú me hablaras un poco de en este contexto tan negativo de América Latina, ¿cuáles son las cosas que más te impactaron de lo que ha sucedido en la región en estos tres o cuatro años? Bueno, primero, pues me encantaría agradecer a nuestros anfitriones del día de hoy, a LIE, a la Fundación Euroamérica, a nuestro grupo de mujeres líderes, me encanta que hay varias de nosotros aquí. Gracias, Susana, por este espacio. Y paso inmediatamente a hacer una reflexión inicial. Y tú, Germán, lo decías muy bien, ¿no? En general, decimos, ah, pero es que la pandemia, culpamos de todo a la pandemia, de todo lo que nos pasa, pero en realidad, efectivamente, la pandemia sorprende a América Latina y al Caribe en una situación no muy prometedora. Un decrecimiento del PIB por más de siete años, una profundización de las desigualdades y de la pobreza, pero, y básicamente, una polarización de la atmósfera política en América Latina y el Caribe. Una imposibilidad de dialogar, de acercar, de construir colectivamente. Es ahí cuando llega la pandemia y lo que hace la pandemia del COVID-19 es un efecto magnificador. Es como poner una lupa en los problemas que ya teníamos como región. Y vimos escenarios en varios de nuestros países al inicio que eran aterradores, ¿no? América Latina se convierte en uno de los epicentros de la pandemia del COVID-19 a nivel mundial. Es decir, más contagios, una mayor desarticulación e imposibilidad de responder de nuestros sistemas de salud. Y aquí lo que hay que hacer es aprender, ¿no? Y creo que América Latina tiene esa capacidad de resiliencia y de aprendizaje rápido. Y ahora lo que tenemos, por ejemplo, es que América Latina es de las regiones del mundo con más altos niveles de vacunación. Y eso es muy buena noticia, ¿no? Tenemos, pues, algunas decepciones en América Latina, pero tenemos casos como Chile o como Cuba donde se supera el 90% de la cobertura de vacunación. Es decir, la región aprendió, la región respondió. Y me parece que, de alguna manera, esta crisis profunda, esta magnificación de los problemas estructurales históricos de América Latina fueron como un despertar para, me parece, retomar los espacios de conversación y diálogo al interior de América Latina, pero también fuera de América Latina. Recordemos, y vamos a hablar después de eso, de la región de América Latina y el Períbe, con Europa, con España, con el espacio europeo, y cómo podemos construir aquí juntos y juntas. Y lo que ocurrió es un despertar, un proceso que yo veo avanzando, que es un proceso de cicatrización, no sé cómo llamarlo, de retomar estos espacios de construcción común. Fue realmente, yo digo, hasta emocionante ver cómo en septiembre del año pasado se produce una primera cumbre de la CELAC en México, donde hay la presencia del presidente del Consejo Europeo, el lanzamiento de un plan de autosuficiencia sanitaria de América Latina, y todo eso me parece que son indicadores positivos. No quiero decir con esto que no haya mucho que cicatrizar, que construir, que hacer en el conjunto de la región. Y a veces es difícil cuando te dicen hay que hablar de América Latina. Yo creo que siempre hay que tener esa mirada más granular, porque América Latina es un espacio tremendamente diverso, donde las realidades subregionales juegan muchísimo. Es decir, los países del Cono Sur, una dinámica a los países andinos, Centroamérica, los países del Caribe, y quizá ojalá tengamos tiempo para hacer una reflexión especial de lo que ocurre en el Caribe. Yo creo que cuando hablamos de América Latina, muchas veces estamos de espaldas a los 14 países de la comunidad caribeña que requieren un análisis, una reflexión especial. Yo lo dejaría aquí, así como una especie de entrada, estas reflexiones iniciales, Germán, para escuchar a Ramón, a Susana. No olvidé mencionar, además de lo que dijo Susana, de que estuviste en Naciones Unidas, en ese importante cargo. Ella se presenta, y me encanta esto, como académica, diplomática, política, y poeta ecuatoriana. Además, ha sido ministra un par de veces, o más, no sé, pero sé que fuiste ministra de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador, y también ministra de la Defensa. Ahora voy a pasar a otro tema. Ramón, hemos hablado un poco del tema económico, y hemos hablado un poco del tema sanitario. Pero hay algo que a mí me gustaría que tú comentaras, y eso tiene que ver un poco con qué estaba pasando a nivel institucional y a nivel de las democracias en América Latina, y si puedes, tal vez, darnos un poquito la introducción de cómo veías tú esas relaciones Europa-América Latina, para luego profundizar un poco más en este tema. Ramón es el presidente de la Fundación Euroamérica, como lo presentó Susana, pero también ha sido ministro de la Presidencia de España, que ha sido eurodiputado en varios periodos acá en Europa. Así que, trae mejor que tú para contarnos de este tema. Muchas gracias, Germán, y encantado de estar con todos ustedes, con todos vosotros, si me permitís. Alancha, un saludo muy afectuoso. Me encanta verte de nuevo, y gracias a Líe por organizar este acto, Susana. Bueno, por ir al grano, yo creo que las democracias latinoamericanas estaban sufriendo lo que todas las democracias en el mundo, es decir, había ya un problema de calidad democrática muy grande que viene de Estados Unidos, viene también de los, digamos, de los populismos también europeos, de la polarización, de la fragmentación política, todo esto lo ha dicho María Fernanda muy bien. Pero además, yo creo que en las crisis democráticas latinoamericanas yo aprecio un elemento más nuclear en lo que se refiere al contrato social, a la manera en la que el ciudadano latinoamericano, que no olvidemos, es un ciudadano que se ha modernizado en los últimos 20 o 25 años en su bancarización, en su sistema democrático, grosso modo, en sus tecnologías, que se han convertido en sociedades con clases medias más potentes, etcétera, reclaman estados más eficaces. Y el Estado no responde a las demandas de esa ciudadanía y el contrato social se erosiona. Yo creo que esta es una parte que es uno de los elementos de la crisis democrática propio de América Latina, no tanto de Europa ni tampoco de Estados Unidos, que tenemos otros problemas. Pero en América Latina yo creo que las democracias sufren también por algunas vocaciones totalitarias que no hace falta que mencione, pero sobre todo porque los estados son demasiado débiles e insuficientes para responder a las demandas de esa sociedad que obviamente en pandemia tiene una demanda todavía más amplia sobre una sanidad insuficiente, sobre una, inclusive una incapacidad de la región para gestionar sus problemas de manera organizada. Porque, por ejemplo, no ha habido una compra de vacunas como lo ha habido en Europa ni ha habido unos planes económicos de enfrentamiento a la crisis globalizados, no, cada país está separado, la fractura regional es muy grande y los estados son muy debidos. Entonces, para mí, lo que creo que va a marcar los próximos años es una política dirigida a fortalecer sus estados. le hemos escuchado a Boric hablar mucho en esta dirección y hablar bien porque con todas las incógnitas que podamos tener lo cierto es que le está mostrando una aspiración, una ambición europeísta en la gestión de su país. Para mí es muy esperanzador y eso en que se plasma pues en un estado que sea capaz de tener un ingreso fiscal superior a lo que tienen porque ya sabemos que la media es de un 22% pero hay países inclusive en Centroamérica o México todavía con ingresos fiscales mucho más bajos sobre PIB y por tanto estados capaces de responder a las demandas de esas clases medias de esas sociedades que demandan ya no solamente más igualdad como lo demandan en todo el mundo porque la desigualdad es un nuevo caballo de Troya que ha penetrado en todo el mundo sino que además claro conecta con sociedades en las que las prestaciones públicas son muy débiles de manera que mi conclusión cuál es que viene un tiempo en el que la gobernanza latinoamericana tiene que responder a estas demandas en lo que yo llamaría una tendencia vamos a llamarla así europeísta en la gestión del Estado de sus servicios públicos y en relación con Europa claro ya lo hemos dicho muchas veces Europa tiene una concentración de preocupaciones sobre el Estado y el día de hoy es obviamente la muestra de esa preocupación es muy difícil que las cancillerías europeas miren a América Latina con la ilusión con la que se empezaron a mirar al comienzo del siglo porque cuando se abrió América Latina a Europa y los países europeos invirtieron hicieron acuerdos comerciales establecieron instituciones como las cumbres UECELAC ya creadas en Río etcétera cuando todo eso comenzó una yo diría un periodo de esplendor en las relaciones Europa América Latina de pronto hemos caído y hemos caído claramente en los últimos años por muchas razones pero que hoy se expresan por ejemplo en la dificultad para aprobar MERCOSUR en la dificultad para aprobar la renovación del acuerdo con México en la dificultad para aprobar incluso la renovación del acuerdo con Chile en las cumbres UECELAC suspendidas mucho tiempo inclusive en el interés de las cancillerías europeas por lo que pasa en Latinoamérica porque hay un cierto cansancio también porque la problemática latinoamericana a veces polarizada con Venezuela etcétera cansa en la política exterior europea y Europa solo mira al este y a África y este problema es grave porque la agenda con América Latina es muy importante porque yo suelo decir que no hay más amigo fiel en la agenda geopolítica del mundo para Europa que los latinoamericanos muchísimas razones y porque efectivamente si queremos jugar algo en el ámbito de la geopolítica internacional en esta polarización chino-norteamericana etcétera podremos hacerlo si somos fuertes unidos a América por ese modo es esto muchas gracias Ramón vamos a regresar sobre este punto más adelante porque tenemos la suerte de que María Fernanda ahora está en Alemania y ha estado muy de cerca con el nuevo gobierno alemán nos gustaría ver un poco esa percepción pero antes de pasar a ese tema Susana nosotros el año pasado recuerdas que hicimos un evento con Alicia Bárcena y ese evento fue un poco para ver cuál había sido el impacto social de la pandemia hemos discutido algunas cosas de esa conversación pero a mí me gustaría preguntarte a ti cómo ves tú esto porque estamos en una región donde la movilidad social es muy baja es una de las movilidades sociales más bajas del planeta el problema de que la movilidad social sea baja es que la gente se frustra porque al final no tienen oportunidades y movilidad social se entiende como que tengas una vida mejor que la que tuvieron tus padres y quiero meter el tema de género ahora en esta conversación porque Alicia Bárcenas en ese momento nos contó el impacto desproporcionado que había tenido el COVID sobre las mujeres de América Latina y me gustaría que tú nos hablaras un poco de estos dos temas y a lo mejor te estoy pidiendo mucho también quisiera que cómo cómo vemos los latinoamericanos desde América Latina esa relación con Europa para dar paso a ese segundo bloque de conversación que vamos a hacer yo antes de responderte voy a agregar algún comentario adicional como no podía ser de otra manera a mí me parece que todo el escenario que se planteó de América Latina previo al COVID tal cual fue descrito tanto por María Fernanda como por Ramón pero que lo que estamos viendo desde el punto de vista institucional electoral en América Latina es increíble lo que acaba de pasar en Chile es un increíble llamado de resiliencia institucional que yo no sé cuántas regiones del mundo tiene lo que pasó con el hecho de que ganara Boric nos genera todos muchísimas dudas y tenemos un montón de preguntas al respecto como teníamos recuerdo cuando ganó Trump y sin embargo Piñeira lo llamó por teléfono esa misma noche hablaron se han reunido toda la simbología alrededor de Boric es exactamente la simbología adecuada para el siglo 21 y los desafíos que tenemos hacia adelante entonces me parece que tenemos que darle un poquito de crédito a la capacidad de recuperación institucional de la región yo creo que el mayor problema que nuestra región tiene como región es su incapacidad de unirse y gestionar con una sola voz mucho de los problemas para mí es esencial esa división de las aguas que se ha generado y me parece que los signos que estamos teniendo en las elecciones que vienen nos generan una expectativa positiva de que esto pueda revertirse y que puedan generarse liderazgos que miren a Latinoamérica como parte del mundo no a Latinoamérica mirándose a sí misma y que como tal se integren o se integren de manera creciente eso para mí es realmente muy positivo yendo a tus preguntas definitivamente Latinoamérica es una región es la religión más desigual del mundo donde la movilidad como tú dijiste es la menor eso muestra un profundo problema de pacto social en la región de contrato social entonces es un tema estructural donde y esto Boric lo está diciendo las elites tienen que entender que algo tiene que cambiar fundamentalmente porque si cambia el sistema fiscal viendo dijiste Ramón la tributación tiene que cambiar alguien tiene que dar en eso es el viejo problema de quien pone entonces me parece que ahí está el eje de lo que tiene que pasar en Latinoamérica en nuestros países una revisión profunda de contrato social con una visión de largo plazo en donde seamos capaces de empezar a plantearnos qué cosas fundamentales tenemos que construir la educación la salud se ha visto el sistema fiscal qué cosas tenemos que construir como países y qué cosas tenemos que construir como región mirando al 2050 de modo tal de ser capaces de saltarnos la divisoria de las aguas ideológicas que existen acordando esos temas en común y de allí para acá empezando a venir cada vez más cerca con políticas públicas que se alineen que obviamente cuanto más cerca venimos más las diferencias ideológicas aparecen pero si por lo menos hay una visión compartida insisto dentro de los países y como región me parece que esto puede ser el motor de un crecimiento que va a estar dado por una enorme juventud que tiene la región que es un capital que necesita mucha inversión en educación necesita se habla mucho de la digitalización necesita claramente una inversión en capacidades digitales en infraestructura digital Ramón tú decías que Latinoamérica ha sido incapaz de ponerse de acuerdo siquiera para comprar vacunas tiene toda la razón del mundo también reconozcamos que no hay institución en Latinoamérica comparable a la Unión Europea y a los europeos aún dentro de la Unión Europea les cuesta ponerse creo que eso es lo que nos falta la institucionalidad que nos permita esa agenda compartida manejar la ciudad las mujeres en particular Latinoamérica tiene una característica y es que las mujeres son muy activas en la economía muy activas lo que pasa es que son activas en el sector de servicios en el sector de los servicios de cuidado que fue el sector más impactado durante la pandemia y en un sector que es esencialmente informal entonces no solamente tuvieron que irse a su casa a cuidar de los suyos sin ningún tipo de retribución comparativa porque no había paquetes pensados para este para este mundo se quedaron en sus casas perdieron el ingreso generaron mucha mayor dependencia en el caso de vivir en pareja con alguien más y esa mayor dependencia aparte ha generado todo tipo de problemas incluyendo un crecimiento de la enorme enorme maltrato a la mujer eso es algo que está la violencia contra las mujeres ha crecido y ha escalado de manera entonces lo que lo importante es que si quedó de esto un entendimiento de lo que significa la economía de los servicios del cuidado que yo creo que antes no había conciencia y me parece que parte de lo que tenemos que hacer poniéndonos de acuerdo hacia adelante es empezar a poner en valor eso empezar a reconocerlo en la economía y reconocer el rol central de la mujer en esa economía último tema la educación este el retraso que ha producido la pandemia en el tema de la educación es brutal y es fundamentalmente brutal con las niñas entonces acá tenemos otro potencial este tema de mediano largo plazo que es que las niñas han quedado más atrás en la evolución educativa que por supuesto sabemos es un problema serio hacia el futuro muy bien tengo algunos estudiantes en mi curso de América Latina de la maestría de relación por favor chicos tomen nota de esto porque muchas de estas cosas van a salir del examen ahora volviendo al tema nos vamos a centrar en esta segunda parte de nuestra conversación de la relación Europa América Latina que ya le hizo Ramón a contarnos algunas cosas ¿no? cómo estamos un poco siendo olvidados por decirlo de alguna manera aunque siempre reconocemos que España y Portugal son como los carritos de batalla que siempre están empujando los intereses de nuestra región ¿no? y eso está muy bien dada por ejemplo la invención que tenemos en América Latina de España y Portugal que es un factor muy importante tenemos la suerte que María Fernanda ahora está en la fundación Bosch ¿no? en Alemania y que ha estado muy de cerca con el nuevo gobierno alemán ¿no? y bueno cuando hablamos a veces de Europa y América Latina no mencionamos mucho Alemania pero la verdad que nos gustaría preguntarte ¿cómo ha sido tu experiencia desde Alemania ¿cómo ves cómo nos ven desde Alemania a América Latina y cómo ves tú que la relación entre Europa y América Latina podría tener un dinamismo diferente al que tiene ahora? bueno por una parte yo creo que hay que pues reconocer ciertas cosas que son importantes para empezar Europa perdió su segundo lugar en el partenariado de inversiones en América Latina frente a China ¿no? China ahora ocupa un segundo lugar eso hay pues y no solamente por la pandemia pero desde antes de la pandemia hay una una caída progresiva de la inversión europea en América Latina por varias por varias razones y yo creo que hay que hacer una reflexión sobre eso y también hacer una reflexión desde América Latina donde cuando pensamos que por ejemplo el comercio intrarregional es de apenas del 17% yo creo que eso refleja un poco lo que decía Susana es decir nuestra incapacidad como región de construir una agenda de mínimos y yo creo que sí hemos tenido y presenciado una exacerbación de las diferencias y de la polarización pero América Latina ha sido siempre un continente diverso hemos podido convivir estuve directamente vinculada por ejemplo a la construcción de UNASUR UNASUR se construye con el presidente Piñera durante su primer periodo con el presidente de Colombia el presidente Uribe y presidentes como el presidente Chávez o el presidente Correa en Ecuador coexistiendo y construyendo agenda de mínimos es decir siempre el espacio de América Latina y el Caribe han sido espacios ideológicamente diversos pero hemos tenido la capacidad de construir agendas comunes este es el llamado que se hace ahora y ahora contestando a tu pregunta ¿cómo se ve América Latina desde Alemania? y es muy interesante porque creo que en esta transición política que vive Alemania hay mucho interés por conectar y descubrir a América Latina y al Caribe ¿por qué? porque hay temas de agenda que le interesan a Alemania muchísimo ¿y cuáles son esos temas de la agenda común? yo creo que esos temas están en el último acuerdo de la reunión de altas autoridades que acaba de ocurrir en diciembre del año pasado una reunión virtual pero donde está el presidente del Consejo de Europa donde está la presidenta de la Comisión Europea donde están varios de los presidentes de América Latina construyendo una agenda común y esa agenda común tiene temas tan importantes como el cambio climático por ejemplo como mecanismos de corresponsabilidad temas de transición energética que nos comprometen y nos interesan a las dos partes los temas de la economía circular y la bioeconomía la materia prima de la bioeconomía está en América Latina que somos países megadiversos una agenda que es una agenda compleja pero necesaria que es la agenda de las migraciones y de la movilidad humana hay que hablar de frente del tema de los refugiados inmigrantes climáticos ahora estamos viviendo una de las peores sequías en la cuenca del río Paraná por ejemplo Paraguay y Argentina vamos a ver grandes desplazamientos de personas millones de refugiados climáticos creo que eso requiere una agenda compartida entre Europa y América Latina y el Caribe pues toda la discusión sobre por ejemplo la experiencia de los estados de bienestar europeos tú lo decías Ramón porque el estado de bienestar en Europa es el digamos es la norma y en América Latina tiene que ser la excepción no puede ser América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo y estamos a pocos días digo esto porque creo que es un descubrimiento bueno no un descubrimiento pero realmente impacta en pocos días va a salir el nuevo informe del PNUD que se llama el informe de la nueva generación de la seguridad humana yo estuve conectada a la elaboración de ese informe que es mundial pero resulta que cuando vemos los datos y las cifras la región más violenta del mundo uno pensaría en cualquier otra región pero resulta que es América Latina y la región más desigual del planeta América Latina la región con los el mayor acervo de recursos naturales por ejemplo desde desde el litio hasta los recursos genéticos está en América Latina gran parte del agua dulce del planeta está en América Latina la cantidad de inteligencia de intelecto de diversidad los pueblos están en América Latina vivimos el mundo de las paradojas y volviendo al tema de Alemania yo veo que hay un interés genuino y te digo porque constantemente estoy siendo llamada invitada bueno y cómo debe ser la agenda de Alemania con América Latina y un poco yo creo que históricamente se ha dicho América Latina es un tema de España es un tema de Portugal pero pienso firmemente que el tema de América Latina en primer lugar por supuesto es de los latinoamericanos y caribeños pero también es un tema de Europa y la agenda de construcción colectiva de conexión de construcción de partenariados pienso que tiene mucho mucho potencial solamente mirando creo que se llama Global Gateway o algo así que surgió de la reunión de diciembre la hoja de ruta 21-23 que se construyó pienso que es extremadamente prometedor y eso involucra no solamente España y Portugal pero yo diría que a todo Europa y luego pues solamente para concluir una reflexión sobre las democracias lo que decía Ramón y una de las crisis mayores de América Latina y no creo que solo de América Latina pero es ese debilitamiento de la confianza en las instituciones democráticas y eso creo que tiene que haber un esfuerzo explícito explicado para reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones democráticas es una tarea pendiente no solo en América Latina en términos centrales si no miremos el latinobarómetro o el Edelman Trust Barometer etcétera etcétera no estamos bien y creo que es una tarea pendiente de hecho eso que mencionas es muy interesante porque el último reporte del Banco Interamericano de Desarrollo es sobre la confianza en América Latina y es interesante porque lo tomaron como tema de investigación para el FLAXXI anual y eso es lo que dice pues que la confianza no solamente de los latinoamericanos en sus instituciones sino entre los mismos latinoamericanos es una cosa bien particular yo quiero tomar con Ramón el siguiente tema que Susana y María Fernanda sacaron a la luz tú hablabas de mínimos comunes aunque seamos diferentes ideológicamente uno sabe que Polonia no es igual que España sabemos que Chile ahora no va a ser igual que Brasil pero lo cierto es que tenemos que tener algún frente común para hacer algunas cosas mi pregunta para Ramón es Ramón si tú tuvieras que identificar cuáles son las áreas de cooperación más importante entre Europa y América Latina que nos dirías porque por ejemplo a mí me gusta mucho que también lo mencionó Susana y es un tema muy importante todo el tema de la agenda EU Next Generation que está basada en dos cosas que han salido en esta mesa una tiene que ver con el cambio climático y cómo lo vamos a enfrentar digamos ya adelanto esto para nuestra última ronda pero no se puede hablar del cambio climático sin hablar de América Latina y lo que mencionó Susana sobre todo los temas digitales además con la enorme ventaja y aquí hago un poco solamente el paralelismo con España si España va a estar haciendo transformación digital en español qué mejor socio para América Latina que es me gustaría que nos contaras un poco sobre esas áreas de cooperación que tú ves en el futuro yo las veo igual dos apuntes sobre el debate que llevamos teniendo uno el de la confianza yo he leído el informe del PIN que acaba de salir y ciertamente es demoledor el problema que también señalaba María Fernanda la falta de confianza de los latinoamericanos en las instituciones y a veces en sí mismos en los que les rodean esto es muy grave y es fruto de lo que llamábamos antes la debilidad del sistema institucional o de la debilidad de los estados que prestan justamente este tipo de servicios y la segunda a propósito de la digamos de la integración regional yo María Fernanda no estoy tan seguro de que a pesar de las diferencias ideológicas la integración regional latinoamericana haya avanzado porque ciertamente creo que más dividida que lo que está ahora no ha estado nunca y creo que las diferencias ideológicas han sido un factor clave porque a pesar de que la integración regional tiene que dejar al mar justamente ese elemento desgraciadamente no lo ha dejado luego ha habido otros fallos pero creo que incluso hasta la alianza del pacífico que ha sido una alianza relativamente organizada y tal bueno ha sido una alianza para proyectarse al exterior pero realmente no han integrado internamente casi nada es decir yo quiero normas que permitan que un dentista de Santiago de Chile pueda operar en Bogotá y que un abogado de México pueda ir a Santiago eso es lo que lo que verdaderamente abarata los servicios integra las normas armoniza y eso es entonces ahí desgraciadamente no se ha hecho nada y tengo cierta esperanza siguiendo con algo que decían de Susana y no sé si es un mensaje demasiado sectario quiero quiero pensar que no vais a interpretarlo así pero creo que los cambios políticos que se van a producir en América Latina inclusive aunque en Colombia por ejemplo gane el centro pero no va a ganar el uribismo eso ya es seguro o gana Petro o gana el centro puede ganar Lula y esa izquierda digamos nueva en América Latina excepto Ecuador pero en fin lo veremos con perdón pues también hay cierta inestabilidad ahí me da la impresión de que va a caminar en una dirección distinta de la que caminó la izquierda de la primera década de este siglo porque son conscientes de los fracasos que hubo entonces y fíjate pienso incluso que va a ser una izquierda capaz de presionar hasta el propio Maduro para que negocie el tránsito de la democracia porque ellos no van a decir que la izquierda esté representada por semejante antagonismo con lo que son los valores de la izquierda porque yo suelo decir que socialismo es libertad y todo lo que no sea eso pues no es entonces creo que va a haber cambios cambio en una izquierda muy generalizada en América Latina caminando hacia un contrato social renovado hacia unas democracias más sólidas y hacia una integración regional más fuerte porque es clave tú lo has dicho el 17% del mercado interior en América Latina es que en Europa es el 50% claro es que conviene añadir lo que significa la integración para descubrir las ventajas que proporciona eso y ya yendo a la pregunta Germán yo creo que efectivamente hay muchas cosas en el ámbito institucional en parte las he citado antes con los acuerdos con la con la con la reanudación de las cumbres con CELAC en fin la parte institucional la dejo pero creo que hay que pasar de las palabras a los hechos y si queremos liderar el mundo en el cambio climático y ciertamente Europa lidera pocas cosas pero esa puede liderar tiene que hacerlo con América Latina esto estoy totalmente de acuerdo y si queremos un modelo de regulación insisto en la palabra de regulación es decir que el Estado interviene en un mercado absolutamente salvaje como es el mercado tecnológico el mercado de las de internet etcétera si queremos si aspiramos a una a una ordenación de todo esa de todo ese mercado para que aseguremos privacidad para que aseguremos competencia para que aseguremos los factores que un Estado interventor de una economía social y de mercado tiene que asegurar Europa que quiere y que tiene un modelo regulatorio diferente al chino y al norteamericano tiene que aliarse con Estados con América Latina para hacer fuerte ese modelo y no creo que sea nada fácil que lo consigamos ya aprovecho para decirlo porque creo que como siempre la tecnología en estas materias va a desbordar al legislador y más a un legislador débil frente a las dos potencias porque ya sabemos lo que es el sistema tecnológico de un Estado que utiliza la tecnología para usurpar la democracia aunque los chinos digan que ellos proporcionan más democracia con la tecnología lo hemos comentado muchas veces o el modelo norteamericano de que sean las empresas las detentadoras de los datos si queremos el modelo norteamericano si queremos que el ciudadano sea dueño de los datos o hacemos una gran alianza con América Latina para ser fuertes en América Latina hay una población joven educada moderna tecnológica hay 40 unicornios hay una potencia creativa potente grande en un idioma común como decíamos parecido en fin me refiero a que todos vamos a ser bilingües más o menos al final bueno pero para que todo eso sea posible hay que forjar esa alianza y la pregunta ya no es que hagamos retórica con esa con esa alianza europea latinoamericana en materia digital y en materia ecológica sino ¿cómo? vamos a hacerlo y esto es lo que está por hacer junto a esto todo lo otro que hemos dicho que falta por hacer pero en estas las materias creo que Europa tiene la necesidad de hacer una plataforma y una propuesta concreta a una américa latina más integrada con la que poder pactar esas grandes cosas muy bien yo les propongo lo siguiente vamos a hacer una ronda adicional con una intervención de susana y luego les voy a hacer una pregunta sobre el futuro y luego si les parece bien vamos a abrir el derecho de palabra a la gente que está acá en la sala y a nuestros amigos que están conectados remotamente que lo van a hacer por el chat y nos van a pasar las preguntas ok entonces en este contexto Susana en el cual hay varias cosas que están pasando en América Latina María Fernanda comentaba el tema de la inversión china tenemos el caso de Estados Unidos que todos teníamos una gran esperanza cuando Biden dijo que ya no era el backyard sino el front garden pero nos hemos quedado esperando las cosas concretas y no ha pasado absolutamente nada ¿no? sin embargo yo veo con preocupación una tendencia en la cual al mismo tiempo Europa está perdiendo protagonismo en la región porque otras personas están o otros países están ocupando esos espacios ese es un tema luego para para poder hacer la conexión con la última ronda de intervenciones también te quiero preguntar ¿cuáles son las cosas que tú ves positivas de América Latina mirando hacia adelante? ya tú mencionaste lo de Chile yo estoy alucinado un gabinete de 24 personas donde 14 son mujeres el perfil personas jóvenes con una muy buena formación un ministro de finanzas de lujo digamos si esa va a ser la izquierda latinoamericana yo me apunto digamos por lo menos hasta ahora suena bien y tenemos récord de estudiantes matriculados en educación superior tenemos del 85% de las reservas de líquido tenemos como mencionada María Fernanda el agua potable del mundo tenemos reservas de otros minerales la pospandemia está produciendo que todas estas cosas estén en demanda estamos ahora en el mapa porque todo el mundo necesita más cobre más acero etcétera y los commodities se están disparando es decir hay unas ciertas tendencias que parecieran apostar positivamente por América Latina ¿cómo ves tú esta situación? dos o tres comentarios primero yo siempre vuelvo a lo de la integración el más grave problema que ha tenido Latinoamérica en los últimos años es la falta de hidrat es decir la integración para vencer esa división meramente ideológica o de excusa ideológica es necesario tener visión y tener alguien que haga detracción a esa visión y ese sería el problema que nos permite es decir los dos grandes países de Latinoamérica México y Estados Unidos México y Brasil han estado ausente México en términos generales siendo menos motor porque siempre tiene más cercanía con Estados Unidos es su realidad su dependencia y Brasil ha estado esencialmente ausente primero perdido en su propia debate interna y debacle interna y después con un una administración actual que está ausente de todo entonces mi gran expectativa es esa construcción que dije antes que aparte tenemos poco espacio para elaborar el concepto pero es un concepto muy concreto no solamente es de de discurso es un concepto de integración de infraestructura es un concepto de generación de mercado interno es un concepto de integración ahora que estamos viendo las cadenas de valor demasiado largas si Latinoamérica se integra bien y el Atlántico y el Pacífico pasan a ser entrada a la región por cualquiera de los dos lados eso divide por la mitad los tiempos de las cadenas hacia Europa o hacia China entonces hay enormes oportunidades se necesita liderazgo y me parece me parece que el ciclo electoral que estamos teniendo por delante representa una oportunidad tú dijiste bien Germán hay una serie de indicadores que pondrían en positivo a Latinoamérica como proveedor de muchas cosas a mí me preocupa a Latinoamérica de nuevo como proveedor de materias primas ya hemos pasado por ese ciclo no ganamos en eso puede ser que hagamos una diferencia inicial enseguida enseguida vamos a perder entonces lo que se necesita es generar un valor agregado que definitivamente la región puede hacer porque hay el cerebro hay la capacidad hay el entrepreneurship hay esa creatividad esa supervivencia que tenemos los latinoamericanos esa realidad de que todo es tan cambiante que tienes una flexibilidad mental para adaptar todo eso lo tenemos que traducir en valor agregado y eso solo se puede producir si los estados generan un espacio conducente si en lugar de generar trabas generan facilidades y ese es el gran desafío entonces si es cierto que el modelo de generación de materias primas hoy pareciera ser una oportunidad de corto plazo yo digo ojo no vaya a ser que sea una maldición de mediano ahí es donde creo que tenemos que pensarnos de una manera distinta y visto en el concierto de cambio climático visto en el concierto de la digitalización visto en el concierto de repensar las regulaciones creo que hay una oportunidad para que de hecho eso ya lo hemos vivido 2004-2014 el boom de materia prima baja la pobreza baja la desigualdad luego se acaba el boom y volvemos a lo que es donde estábamos antes entonces ¿cómo sacamos oportunidades de cosas en las cuales todavía no estamos trabajando fuertemente? por ejemplo tú has trabajado mucho el tema medioambiental la economía circular es un tremendo potencial tenemos países en América Latina que generan más del 95% de energía limpia Uruguay Costa Rica y además no solo eso los que no lo hacen todavía tienen el potencial de hacerlo porque digamos con suerte tenemos los ríos tenemos el sol tenemos el viento como la canción esa de Latinoamérica tenemos todo esto entonces mi pregunta es ¿cómo tomamos ese sector en particular el que tú has trabajado y lo convertimos en un potencial de crecimiento? bueno yo creo que hay que ser optimistas ¿no? pero ya vimos la proyección el crecimiento el boom se disparó en un crecimiento de más del 6% este del PIB en nuestra región pero las proyecciones para este año no son para nada buenas ¿no? hay un la región nuevamente se vuelve a desinflar las proyecciones son de alrededor del 2.1% el crecimiento mundial es de alrededor del 5% entonces América Latina no sale bien ubicada en el futuro en el futuro inmediato pero yo diría hay varias cosas cuando pensamos por ejemplo Susana hablaba de nuevos pactos fiscales yo creo que eso es absolutamente vital pero también de nuevas arquitecturas financieras y digamos la verdad es decir el 96% de la deuda pública del mundo ¿no? está en responsabilidad de las economías de renta media casi todas las economías de América Latina son economías de renta media el casi el 60% del valor de las exportaciones de América Latina se va ¿a dónde? al pago de servicio de la deuda entonces el espacio fiscal y el espacio de políticas públicas en América Latina es bastante reducido si queremos un partenariado con América Latina ese es uno de los temas con Europa es decir formas creativas de pensar en mecanismos de alivio de la deuda por ejemplo ¿no? ¿cómo se dice? canjes de deuda por cambio climático canjes de deuda por naturaleza este acceso al crédito concesional nunca el mundo ha tenido más liquidez que ahora ¿cómo redistribuir esa liquidez de manera más igual? ¿no? ese espacio regulatorio para América Latina creo que es absolutamente determinado y realmente poner toda la esperanza en los commodities ya sabemos el mercado de commodities es por naturaleza volátil te puede llevar al cielo pero también te puede fregar y eso es lo que le pasó a América Latina en este en estos últimos años prepandemia por lo tanto yo pues creo que la inversión está en el tema de las tecnologías de los servicios de la economía naranja de las economías creativas de la economía circular una de las de los sectores económicos que más crece no solamente son las energías renovables sino por ejemplo la biotecnología la biotecnología la materia prima son los recursos genéricos esfuerzos es decir las ventajas comparativas de América Latina no pueden seguir siendo la deregulación de los mercados de los mercados laborales porque eso finalmente profundiza las desigualdades y tampoco una economía alta en costo ambiental por supuesto que nadie tiene la varita mágica pero creo que tiene que ser una mezcla un gran menú que se adapte a las condiciones particulares de cada subregión y si me gustaría hacer dos reflexiones muy rapiditas en el caso del Caribe casi nunca reflexionamos sobre el Caribe el Caribe ha sido desmantelado por dos causas primero porque son países altamente endeudados y segundo porque son países altamente vulnerables al cambio climático que estamos haciendo como región incluso pensando desde Europa y en ese partenariado por una atención especial a los 14 países del espacio caribeño creo que eso merece una reflexión y para terminar decíamos las economías creativas es decir una de las diversidades más espectaculares que tiene América Latina son sus pueblos indígenas sus comunidades y pueblos afrodescendientes que están directamente conectados con la diversidad biológica y la diversidad que sirve como decía de materia prima para las nuevas economías y la economía circular potencial enorme esfuerzo gigantesco un menú es decir no hay una fórmula mágica única yo creo que tiene que haber una suerte de gran menú de opciones acotado de manera subregional viendo las condiciones particulares de cada país y la apuesta mayor es una apuesta que hay que tejer que ha sido muy maltratada y herida que es la integración regional y solo para para concluir es decir si te pones a pensar una alianza estratégica en favor del multilateralismo y el estado de derecho entre Europa y América Latina super potente el 25% de la membresía de América Latina la compone Europa y América Latina un cuarto de los miembros de las Naciones Unidas si hablamos por ejemplo de la necesidad urgente y imperiosa de reformar y rejuvenecer el sistema multilateral esa alianza estratégica es necesaria hablemos del G20 siete países del G20 están en América Latina y en Europa tanto que hacer ahí también en una agenda de mínimos que ya hemos hablado antes así es que hay que terminar con una nota con una nota optimista pero no Ramón terminando una nota optimista tú comentaste dos cosas que parecieran ser contradictorias hablaste de la debilidad institucional de la región y hablaste de los problemas de la democracia pero también dijiste que América Latina se había convertido en una de las regiones más dinámicas en temas de venture capital tenemos unicornios saliendo a cada rato y lo interesante de los unicornios latinoamericanos es que están surgiendo para resolver los problemas del día a día de la gente por ejemplo no le deseo a nadie que venda un carro de segunda mano o un coche de segunda mano en México pero ahora tenemos Kavak que es una startup de 5 mil millones de dólares que lo hace por ti inclusión digital digamos 40 millones de latinoamericanos hoy en día tienen cuentas gracias a la inversión de la banca digital y eso en un marco institucional y regulatorio debe cuéntanos un poco el potencial que tú ves si pudiéramos arreglar algunas cosas en ese sentido bueno yo lo que creo es que américa latina para eso también le falta lo que yo llamaría un pacto interior en estos países es decir está muy desvertebrado el sistema interior y muy polarizado lo hemos dicho antes y muy fragmentado y lo que los modelos de estado de bienestar que conocemos de las sociedades modernas que conocemos lo que han tenido como base es un impacto interior un impacto social interno que los gobiernos impacten con el mundo empresarial la manera en la que hay que desarrollar la educación en digital la inversión sostenible en la energía estos grandes proyectos de modernización tienen que hacerlos los gobiernos que ven lejos y que pactan que pactan interno y esto esto es muy importante el pacto interior esto en américa latina es muy poco frecuente el pacto interior que está en la base y en la naturaleza del éxito de los gobiernos europeos después de la segunda guerra mundial y que por ir a la experiencia española está también en el proceso digamos de la España moderna que conocemos hoy y que se construye sobre un pacto de mero reconciliatorio por nuestra historia pasada pero luego sobre un acuerdo social interno que permite que el pueblo sufra cuando un gobierno le dice que voy a aumentar la fiscalidad por aquí para hacer esto otro etcétera esa fiabilidad esa digamos esa sustancia de hacer lo que hay que hacer y asumido por todo un país esto es clave entonces no hay éxito regulatorio en lo digital ni en lo sostenible ni en casi nada si un gobierno no tiene claro ciertamente lo que quiere hacer lo que debe hacer y cómo hacerlo y en ese sentido yo creo que Europa tiene que estar también ahí como decíamos antes sobre planes de no de cooperación sino de estrategia conjunta para desarrollar estos ejes pero también ciertamente en lo que significa en nuestra propia experiencia de lo que es el diálogo social el pacto social interno es algo que a veces olvidamos pero es muy importante porque porque eso es lo que da fiabilidad al contrato social eso es lo que verdaderamente construye sociedad siempre que haya esos liderazgos que ha declarado a Susana y que al mismo tiempo reclaman gobiernos sabiendo que le proponen al país hacer lo que hay que hacer y eso vale para el interior vale para la integración regional y vale también pues para todas estas cosas del multilateralismo etcétera es decir yo creo que esta es la esencia de lo que nosotros podemos humildemente aportar y ciertamente en ese terreno creo que también lo ha comentado María Fernanda me parece que en este momento concreto es muy importante que el sistema financiero internacional ayude a América porque lo sabemos no es que su endeudamiento sea muy alto pero les impide una política de inversión suficiente entonces yo me enorgullezco de que nuestra fundación junto con la SECIB y con la Fundación Iberoamericana Empresarial desarrollara la idea del plan de los hechos especiales de giro que afortunadamente funcionó porque el Fondo Monetario lo puso en marcha pero ha llegado muy poco dinero de esos derechos especiales a Latinoamérica solo un cuarto de billón de dólares del billón que queríamos que llegara a los países por tanto bancos multilaterales Fondo Monetario Sistema Multilateral de Desarrollo apoyado por los países europeos norteamericanos fundamentalmente tenemos que hacer un esfuerzo por conseguir que esos países tengan financiación para que esa financiación bien orientada hacia proyectos de modernización de infraestructura tecnológica física y hacia proyectos de sostenibilidad y de digitalización pongan a los países latinoamericanos en la senda del futuro muy bien última pregunta Susana tú has insistido durante toda nuestra conversación en la importancia de la integración hay algunos analistas en América Latina que eso es una quimera que superar esas diferencias ideológicas es muy complicado sin embargo otros opinan que si escogemos algunos temas en los cuales trabajar de manera conjunta tú mencionaste educación salud etcétera podríamos empezar avanzar un poco reflejando lo que Ramón comentaba de cómo se inició la integración europea ¿cómo lo ves tú? ¿cómo crees tú que se podría dar esa integración latinoamericana que has dicho que es tan importante y cómo ves un poco el multilateralismo y su ayuda? por ejemplo ¿te parece que un acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea sería un empuje para estas cosas? La respuesta a lo último es fácil y simple sí muchos acá muchos saben de mi tarea en este sentido estoy convencida de que no hay alternativa primero creo que no hay alternativa al Mercosur si algo hay que expandirlo no reducirlo y que el Mercosur no tiene otra alternativa más que cerrar ese bendito acuerdo dicho sea de paso paso mensaje esto es corresponsabilidad del Mercosur y de Europa no nos engañemos Europa se escuda en el Mercosur en distintos momentos Latinoamérica se escuda en Europa lo que está pasando ahora sí tiene que ver con Brasil y Bolsonaro pero tiene que ver con la decisión de Francia y de Irlanda de no querer avanzar entonces ojo con el tema no es solo responsabilidad de Latinoamérica nosotros tenemos nuestra parte de responsabilidad somos incapaces de tener un frente común cuando no es Argentina es Brasil cuando no es Brasil es Argentina pero hay una cuestión de corresponsabilidades en Europa Europa cuando llega el momento de abrirse en algunas cuestiones no logra ponerse a la paz no logra ponerse y nosotros le damos todas las oportunidades para generar el tema agrícola es un tema central en la división y es un tema central que Europa tiene que resolver de una manera distinta a la que está resolviendo y lo tiene que resolver de una manera distinta no solo por el acuerdo con el Mercosur que por supuesto yo creo que tiene que ser sino que lo tiene que resolver por sus propias necesidades internas sino la política interna de Europa va a estar guiada por incentivos que no son los correctos entonces eso en cuanto al Mercosur te dije una respuesta corta no la fue tan yo definitivamente creo que hay oportunidades en la integración definitivamente creo que hay líneas de integración de infraestructura física que podrían ser que son justificables que el business case cierra y cierra perfectamente con lo cual debiera conseguir financiamiento si somos confiables políticamente ese es el gran condicionante porque vamos a tener que tener varios países asociados se me ocurren tres o cuatro proyectos de la parte sur de Latinoamérica que así se constituyen pero así lo hay en todo y así es uno de los objetivos fundacionales de luna sur general es aquel compartir todas esas infraestructuras que hacen competitiva a Latinoamérica tanto hacia afuera como hacia adentro como mercado común y la otra cosa es que las plataformas digitales son otra oportunidad de integración yo creo que hay un activo en Latinoamérica que tiene que ver con el cambio climático y con toda la infraestructura que Latinoamérica ofrece que hay que ponerlo en valor y que cuando Bolsonaro esto no es Chatham House porque lo está viendo un montón de gente nadie de los que me conocen saben que soy pro bolsonarista pero cuando Bolsonaro dice que en algún punto que Francia cuando le pide algunas cosas tiene que reconocerle algunas otras en términos de transacción tiene un punto el Amazonas es el pulmón del mundo sabemos que lo que pasa en el Amazonas afecta el desierto del Sahara bueno esto es una cosa integral tiene que haber un cierto reconocimiento de créditos y débitos que es parte de lo que nos queda pendiente en el acuerdo del cambio climático porque estamos todos muy de acuerdo en los grandes objetivos cómo se financian cómo se genera la transición no estamos con el acuerdo entonces me parece que acá hay un tema profundo estructural que lo mencionó Ramón y que lo mencionó María Fernanda que es los valores y los principios que compartimos entre Europa y Latinoamérica yo diría que son esencialmente los mismos la integración social entre nuestras sociedades cultural entre nuestras sociedades es muy fuerte tenemos que hacer de eso la base para traducirlo en grandes acuerdos que impactan a lo bilateral que impactan a lo bilateral regional y que nos permiten tener una opción a la dicotomía entre China y Estados Unidos porque si no tenemos una opción de base vamos a estar muy complicados en Latinoamérica y déjenme pasar un mensaje en Europa también y solo como cierre tan es así que hay oportunidades que Rusia sin haber hecho demasiado hoy tiene un papel en Latinoamérica que hace solo cuatro años atrás cuando yo era ministra de Relaciones Exteriores de mi país no existía entonces hay oportunidades para trabajar en tanto y en cuanto se ponga el foco y se entienda que todo esto está en el marco de una geopolítica que supera a Europa Latinoamérica y el Caribe pero que juntos tienen más chance de tener un rol preponderante más preponderante muy bien bueno hemos acabado la parte de la discusión entre nosotros nos quedan unos 5 o 10 minutos más o menos y me gustaría tomar algunas preguntas ya veo que José Ignacio Salafranca levanta la mano así que por favor José Ignacio bueno muchas gracias Carmen gracias por este excelente debate al que hemos asistido yo no puedo estar más de acuerdo con la última reflexión que ha hecho Susana Malcorra y me gustaría proyectar la referencia que ha hecho y el reparto de culpas en el acuerdo al marco general al marco general de las relaciones Ramón decía yo creo que es mucho acierto que la Unión Europea está concentrada hoy en sus proyectos globales la crisis de 2008 800 mil millones 26 millones de puestos de trabajo perdidos tuvimos la crisis de la inmigración en el año 2015 ahora hemos tenido la crisis del COVID parece que la Unión Europea a pesar de la falta sin embargo lo digo delante de la ministra González Laya que es una autoridad en los temas comerciales que ya vivió la comisión Jack Delors como yo las tres comisiones Delors y yo creo que una de las razones de los argumentos que se han puesto encima de la mesa no son varios esta mañana hemos tenido en la sede de la COE un coloquio sobre la política comercial de la Unión Europea en presencia de la Secretaría de Estado de Comercio y el presidente de la COE no se puede admitir que la Unión Europea haya cerrado un acuerdo con el Sur haya cerrado un acuerdo con Canadá un acuerdo con Japón un acuerdo con Vietnam un acuerdo con Singapur y que el pacto de liberalización más importante del planeta que es la Unión Europea y el Mercosur no se haya podido realizar después de los esfuerzos que el gobierno ha desplegado que el gobierno argentino ha desplegado y que muchos han desplegado llevamos dos años y medio desde la conclusión de este acuerdo en julio del año 2019 y esto siento tener que decirlo y creo que Susana Marcorra tiene toda la razón es una culpa imputable exclusivamente a Europa es decir ha habido un desplazamiento claro del eje de construcción de la Unión Europea del lado comunitario al lado intergubernamental y desgraciadamente estas decisiones que mucha fuerza de la asociación se tienen que tomar por una eso no pasaba antes la comisión estaba en el centro de todos los acuerdos y ahora realmente alguien tiene que asumir su responsabilidad de por qué la Unión Europea no cumple con los compromisos que ha cerrado América Latina bueno pues yo creo que se ha explicado muy bien cuál es el escenario decía Felipe González en un seminario de la Fundación Euroamérica voy a terminar Germán porque sé que no tenemos mucho tiempo y si en Europa hubiésemos aplicado las diferencias ideológicas que vive América Latina pues nunca habríamos podido hacer el proceso en construcción europea pero lo que sí hemos aprendido en casi 70 años de construcción europea es que sin integración el desarrollo es mucho más difícil y lo acabamos de ver en la última la pregunta que hago a Susana y a María Juan de Espinoza es realmente si conseguimos salir del cáncer de Venezuela y América Latina pues va a conseguir hablar con la sola voz y hacer que prevalezca el legado tan importante que hemos ido construyendo de las cumbres porque al final es decir podemos hablar del contrato social pero si no hay una voluntad política en el continente pues realmente vamos a tener muchas yo sé que en el tiempo de Teo Irlandés que demasiados sacrificios durante demasiado tiempo tornan en piedra al corazón de los hombres y sabemos en Europa lo que ha costado el proyecto de construcción europea y la integración a pesar de las circunstancias políticas, económicas y sociales en las que los dos procesos existen pero creo que asumiendo un asunto importante de la Unión Europea una vergüenza hay que decirlo con toda claridad que esto no sea una retrasa pero sinceramente que un Estado miembro de la Unión Europea apoyado por otros dos esté bloqueando un acuerdo que es vital para nuestras empresas y para nuestros ciudadanos que pagan 4.000 millones de los acuerdos en los acuerdos y que el Mercosur sea el único bloque de América Latina que no pueda exportar en condiciones preferenciales sus puntos a la Unión Europea realmente no es y alguien tiene que asumir responsabilidades en este sistema esta es la reflexión haciendo un llamamiento a la importancia que en mi opinión tiene la integración en América Latina y al foco que la Unión Europea tiene que poner en América Latina por la pérdida de peso económico y demográfico como Susana decía las diferencias los datos están ahí 40 años edad media en Europa 28 años en América Latina y 33 años en China efectivamente hay que tomar nota y hoy querida María Fernanda la materia prima es la materia si me permiten Manuel Muñiz quiere hacer una pregunta tomamos las dos preguntas y después le doy la palabra a ustedes pregunta que está también vinculada un poco a coyuntura y a salida de la crisis de la pandemia porque uno de los temas más llamativos y de fondo estructurales que hemos visto en la salida de esta crisis y que además está conectado hay una conexión entre política monetaria y fiscal en lo que hemos visto en la salida de esta pandemia desde la crisis financiera hemos visto una expansión enorme en política monetaria tanto en la zona euro FED en Estados Unidos se han desplomado los costes de financiación de los estados que tienen detrás bancos centrales muy potentes y divisas muy fuertes si uno ve lo que eso ha producido en términos de paquetes fiscales de sostenimiento de la economía y de recuperación es extraordinario en este país se han aprobado paquetes de sostenimiento de la economía superiores al 20% del PIB en Estados Unidos la respuesta fiscal a la pandemia yo creo que ya va como por un múltiplo de 5 o de 6 veces la escala de la respuesta que ya se le dio a la crisis financiera anterior que era histórica y sin embargo en buena parte de América Latina la respuesta fiscal no ha podido ser ni de lejos de esta escala en esta conversación que estamos teniendo sobre contrato social sobre recuperación a mí una de las cosas que más me preocupa de la salida de esta crisis es el unlevel playing field que estamos configurando a nivel global vamos yo no recuerdo en historia reciente que una crisis de una naturaleza tan generalizada geográficamente y que haya afectado a tantos países no ha habido muchas como la COVID pero vamos en historia reciente ya tenía una respuesta económica tan diversa y unos condicionantes y unos corsés financieros y fiscales tan distintos en lugares geográficos tan diversos y me pregunto cómo se ve esto desde la región antes hablabas de los esfuerzos para crear nuevos mecanismos de financiación darle pulmón financiero a la región pero realmente la escala de estas diferencias es tan llamativa que yo creo que sí que tiene una dimensión importante de equidad de justicia y de competitividad y que creo que afecta este debate que estamos teniendo me encantaría conocer vuestra opinión sobre cómo se ve esto desde la región y qué creéis que se puede hacer al respecto si siéntanse libre de contestar pero no se sientan libre de hablar por mucho tiempo porque no tenemos mucho más y me quedan un par de preguntas de nuestros amigos online que me gustaría hacerlas así que en el orden que quieran si quieren empezamos con María Fernanda no ¿por qué no no tomamos también las preguntas hay un par de preguntas acá que son bastante puntuales así que creo que las podemos incluir una tiene que ver con algo que mencionó Ramón ¿cómo puede España y la Unión Europea ayudar en un tema que se mencionó varias veces acá que tiene que ver con aumentar la recordación fiscal en América Latina esa colaboración muy específica y la otra creo que es más para ti porque tiene que ver con la geoingeniería y el futuro de la región porque nos preguntan ¿cómo puede todo este potencial de semillas alimentarias germoplasma varía genética ¿cómo puede ser eso un activo para la región? ¿cómo ves eso? Regresemos hasta pensar bien cómo se llama Déjame empezar con tu pregunta Manuel claramente uno de los problemas que tiene esta crisis de la pandemia primero que no es una crisis sanitaria es una crisis de múltiples dimensiones y que lamentablemente no se está tomando en cuenta como una crisis global si la pandemia es por naturaleza global ni siquiera la respuesta de las vacunas ha tenido una coordinación y una consideración global de hecho estamos ahora con el Omicron y estaremos probablemente con otra variante más porque hay regiones del mundo en donde la vacunación está en el orden del 10% entonces no hay una visión estratégica si me permiten esto tiene que ver con una cuestión del liderazgo más global no solamente de la región una visión estratégica de las palancas que hay que armonizar para poder tener una salida razonablemente exitosa que tienen entre otras consideraciones consideraciones geopolíticas porque si Latinoamérica y el Caribe no termina de arrancar razonablemente bien esto tiene implicancias de alineación con las grandes potencias del mundo y la intervención de las grandes potencias eso no está ocurriendo no hay nada que se esté haciendo en materia de financiamiento y en materia de política monetaria que contribuya a generar un espacio fiscal para dar una respuesta mínima y razonable la dimensión de las diferencias entre los espacios fiscales de Europa con su fondo de recuperación y de Estados Unidos es n-dimensional la diferencia y ahora con los ajustes que está introduciendo la Fed lo único que pasa es que el poco financiamiento que había de índole privado está migrando de nuevo hacia safe havens no hacia países como los nuevos entonces esto es dramático porque efectivamente no solamente tiene un impacto social tiene un impacto económico tiene un impacto de oportunidad tiene un impacto geopolítico y no se está entendiendo entonces me parece que es parte de la falta de un diálogo al nivel adecuado con visión estratégica de los grandes problemas del mundo y de los grandes equilibrios inestables en los cuales está el mundo Latinoamérica depende de China en lo que hace al comercio sin lugar a duda pero depende de Estados Unidos en lo que hace a su financiamiento está atrapada y si no se le genera un paquete de solución de países de renta media una concepción más moderna más yo no veo qué es lo que va a pasar y lo que tú decías José Ignacio es claro nosotros necesitamos tener una respuesta a la cuestión del 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 Mercosur yo y acá voy a ser muy clara lo dije de alguna manera sobreplicio lo voy a decir claramente yo confío en que Lula haga las elecciones de Brasil esa es mi expectativa para poder enhebrar una solución primero porque me parece que lo que Lula está armando es una es una coalición amplia para dar gobernabilidad él entiende claramente que la cuestión de la gobernabilidad es central le costó el gobierno a Dilma entonces me parece que eso es lo estructurante si yo tengo que decir lo digo así públicamente y puede sonar extraño que me exprese tan públicamente respecto de las elecciones de otro país como como es Brasil yo creo que eso es lo de la oportunidad para Latinoamérica porque no lo veo viviendo de México no lo veo viviendo de México y creo que allí se pueden dar las 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 discusiones en los planos razonables tanto internos de Brasil internos del Mercosur internos de la región como globales apuntando a las algunas de estas salidas y que tienen que ver con poner en valor entre otras cosas los activos que tiene la región para los grandes desafíos que todo el mundo está interesado en resolver entre otros el cambio final telegráficamente la argumentación que daba Susana sobre el tema financiero responde a lo que planteaba Manuel y eso explica la necesidad de que haya un plan de financiación especial en América Latina de los fondos de los mecanismos o de los de los organismos financieros internacionales no hay más remedio y más en el momento en el que ya están ya reduciendo la flexibilidad de digamos de la expansión de los mecanismos de expansión que los bancos centrales han lanzado en Estados Unidos en Japón y en Europa por tanto la única solución es que volvamos a un mecanismo en el cual la presión internacional en el fondo monetario vía pongamos por caso también Lula etcétera pues ayudará pero creo que Europa tendría que estar detrás de eso en el tema de vacunas decía María Fernanda que hay un porcentaje alto de vacunación ya pero todavía necesitamos aportar más vacunas a América Latina nosotros hemos aportado 25 millones somos de los países que más vacunas hemos aportado a América Latina pero en fin yo lo digo porque creo que hay una geopolítica con las vacunas que también tenemos que tener en cuenta el primer laboratorio que va a fabricar Sinovac es Chile es decir el primer país que va a fabricar vacuna actualmente ya contra COVID es Chile Sinovac es China yo aprovecho para decir yo creo que falta un movimiento fuerte reclamando a las tres grandes farmacéuticas liberar patentes lo digo sinceramente o sea no hay derecho a que hayamos aportado nosotros los estados el dinero público mucho dinero a la financiación de la investigación que ha sido maravillosa pero que estas tres compañías se estén forrando literalmente y que se puedan seguir forrando los próximos años yo creo que hace falta un movimiento internacional que reclame liberalizar estas patentes ya sé que este es un tema muy polémico que tiene muchos problemas pero creo que esa corriente de pensamiento no está suficientemente expresada en el debate político universal o internacional y me quedaba la pregunta que me hacían desde los estudiantes supongo cómo mejorar el ingreso fiscal bueno esta es una tarea muy complicada creo que antes lo hemos comentado bueno no sé si ha sido esa mañana hablando con otra persona cuando Felipe González llegó en el 82 a España su gran eslogan fue que España funcione no fue que quería hacer el socialismo que ha dicho Borges que quiere cinco puntos de incremento de ingreso fiscal ¿cuántos puede ingresar? uno cada año y es mucho uno cada año y es mucho ¿cómo se hace eso? pues con una agencia tributaria muy potente que hay que formarla y creo que el modelo español por cierto es bastante interesante a mirar porque es una gente muy eficaz y al mismo tiempo con una revisión de las figuras fiscales que establezcan lo que yo llamaría una corresponsabilidad del país con la contribución a las necesidades de este contacto social el capitalismo está llamado a responder a este llamado el capitalismo de esos países y desde luego los patrimonios también porque todos sabemos que hay mucha relación fiscal poca confianza en los estados poca confianza en los sistemas públicos y esto es una cosa que se gana es una batalla muy compleja muy larga pero que se gana poniendo los ladrillos de un edificio muy complicado pero muy bello ahora Fernanda estoy totalmente es cierto pero quizá algunas no sé palabras finales decimos qué hacer con América Latina el comportamiento de Europa qué está pasando con Europa por qué después de 20 años no logramos firmar el acuerdo Unión Europea Mercosur etcétera pero en realidad yo creo que haciendo pues un alejamiento lo que quizá necesitamos es una coreografía global porque si miramos los problemas que tenemos ahora cuáles son los problemas más profundos yo creo que la crisis mayor es la crisis de la desgualdad en todos los espacios y niveles entre regiones al interior de los países y entre los países si vemos el último informe que recomiendo de Oxfam por ejemplo o sea no puede ser el cómo las brechas de desigualdad se van profundizando eso la falta de acceso a los derechos fundamentales a los servicios fundamentales es lo que debilita el contrato social y los sistemas democráticos la recuperación de la confianza en las instituciones democráticas creo que es fundamental y los otros grandes temas o dilemas de esta realidad distópica que vivimos la crisis climática que tiene mucho que ver ahora con la crisis migratoria yo creo que finalmente vamos a tener que armar un rompecabezas donde la migración climática sea parte de las discusiones que estamos teniendo y una crisis de extinción y aquí bueno si juegan mis 10 años de trabajo con la con la pero es una crisis de extinción que tiene efectos devastadores para la seguridad alimentaria para la biotecnología para los servicios ecosistémicos es decir y eso no requiere una respuesta del Mercosur o la respuesta del Caribe o por acá la respuesta de Europa yo pienso que se requiere esta gran coreografía global yo creo que esa es la gran lección que nos deja la pandemia del COVID-19 si queremos arreglar el asuntito por aquí entre nosotros no resulta si queremos aquí poner esta terapia de la curita no sé si se diga curita de la curita tampoco funciona y de verdad lo que se necesita es una suerte de gran liderazgo compartido por obvias razones yo tengo esperanza en el sistema multilateral tengo en los sistemas multilaterales regionales pero también en la gran casa del multilateralismo que es la organización de las naciones necesitamos organizar colectivamente no solamente los gobiernos sino una gran co-construcción esta gran coreografía para salir del mundo distópico en el que estamos viviendo estamos más interconectados que nunca somos interdependientes no hay ninguna crisis que se pueda explicar y aislar geográficamente y por lo tanto necesitamos no solamente co-construir pero un sentido de co-responsabilidad con responsabilidades comunes pero diferenciadas como dice la convención de cambio climático en todos los aspectos y sentidos y aquí quizá necesitamos volver a suscribir una suerte de carta de mínimos y esa carta de mínimos es volver al día uno es decir la dignidad humana y el derecho a la vida cosas así tan básicas y fundamentales la dignidad humana el derecho a la vida que es lo que se ha jugado con el tema del COVID este que el interés privado no puede estar sobre el interés común esto es lo que ha pasado con el gran debate sobre las patentes y los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas estado incluso presente como saben soy parte de la comisión de COVID de Lancet esta discusión hay muchos países que dicen no es necesario porque los países del sur no tienen capacidad de manufactura de las vacunas bueno si no tienen que no es la verdad pero en el supuesto de que no tengan la capacidad entonces liberen las patentes porque igual no van a ser las vacunas ¿no es cierto? ¿cuál es la gran preocupación? entonces yo sí creo que hay que tenemos que volver al día cero y volvernos a poner de acuerdo en los 10 principios de corresponsabilidad este global hay procesos que se están tejiendo en este momento que hablan de una cumbre por el futuro en el año 2023 yo creo que ese es el tipo de discusiones que hay que tener es decir los valores fundamentales los valores del día uno y una gran coreografía global donde cada región cada país cada ciudadano y ciudadana pues tomen la responsabilidad que les corresponde Amén muchas gracias yo creo que no hay mejor lugar para tener este tipo de discusión como una escuela de estudios internacionales y asuntos globales como la nuestra acá del IE si ustedes se han divertido tanto como yo moderando este panel o han aprendido como yo he aprendido por favor acompáñenme en darle un aplauso para nuestro compañero muchas gracias a todos gracias a la participación también y a nuestro querido observatorio muchas gracias por venir y a los panelistas y a todos por participar así que nada por cerrar fascinante la conversación gracias 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 gracias